¿Por qué te vas de mí y yo también de ti? Estoy enamorado Quiero saber también del amor que te di ¿En dónde lo has dejado? Porque al decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad tu amor me va a matar pues te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Llévala, llévala, llévala Porque al decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad tu amor me va a matar pues te llevas de todo Porque al decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Te digo la verdad tu amor me va a matar pues te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida